Hoy mi madre es padre y madre, ella es solo corazón. Cuando mi madre me abraza, siento que me abraza a Dios. Creo que es demasiado tarde, porque ya me acostumbraste a que no tuviera un padre que me diera su calor. Así suena la triste canción de Milán el hijo de Shakira, dedicada a su padre, esta melodía ha conmovido y ha hecho llorar a todos. Milán el talentoso hijo de Shakira y Gerard Piqué ha dejado a todos con la boca abierta, debido que nos muestra una voz llena de ternura y comparte una letra nostálgica que llega al corazón de cualquiera que la escuche. La canción, que recientemente se filtró en redes sociales, ha generado una ola de reacciones positivas entre los seguidores de su madre. Es un testimonio conmovedor de los sentimientos surgidos tras la separación de sus padres debido a la infidelidad de Piqué. A través de la música, Milán canaliza sus emociones, expresando de manera conmovedora el impacto de esta dolorosa experiencia en su vida. La canción también destaca el amor inmenso que Milán siente por su madre, Shakira, quien ha sido tanto madre como padre para él y su hermano. Describe el abrazo de su madre como una experiencia divina, afirmando que encuentran todo el amor y apoyo que necesitan en ella, prescindiendo de la figura paterna de Piqué. La canción de Milán ha causado sensación en las redes sociales, donde los seguidores de La Colombiana han compartido sus pensamientos y emociones sobre esta conmovedora creación musical. Los comentarios positivos resaltan la madurez emocional de Milán y su habilidad para transmitir sus sentimientos a través de la música. Por ejemplo en Twitter, un usuario escribió, La canción de Milán me hizo llorar. Es increíble como un niño tan joven puede expresar sus emociones de esta manera. Shakira debe estar orgullosa de él. El innegable talento de Milán como cantante y compositor ha generado preguntas sobre su futuro en la industria musical. ¿Continuará desarrollando su carrera musical? ¿Qué podemos esperar de él en los próximos años? Estas interrogantes han generado debates animados entre los fanáticos de Shakira y los amantes de la música en general. Algunos creen que tiene el potencial para convertirse en una figura destacada, siguiendo los pasos de su talentosa madre, mientras que otros sugieren que debería centrarse en disfrutar de su infancia, antes de tomar decisiones importantes sobre su carrera artística. La relación entre Milán y Shakira, basada en el amor y el apoyo incondicional, es un ejemplo inspirador a seguir entre madre e hijo. La canción de Milán resalta la importancia de su madre en su vida, y como ella ha sido su refugio en medio de la tormenta emocional causada por la separación de sus padres. Además, nos recuerda la importancia de la familia en tiempos difíciles y la capacidad de la música para sanar y expresar profundas emociones. Recuerda, que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.